Clave de Oro te presenta Narco Corrido Las incisiones del momento Solo aquí en Clave de Oro Que tal mis compas, les habla Jorge Reynoso Soy mexicano igual que ustedes Y los corridos corren por mis venas Yo nací allá por tierra caliente Entre cerros de la sierra verde La pobreza conozco de niño Donde estoy yo no olvido a mi gente Y recién firmado el convenio Soledad Llegaron los franceses y rompieron su amistad Caían la cocina de acabar con la nación Y derrotar a Juárez por orden de Napoleón Échenle gordas al perro, Juan Que se caiga en el circo Y deje ya de ladrarle a nuestro hermoso perico Dicen que estoy loco Que me la paso moteando No más porque siete días Yo me la paso chupando Pues se fijan por tan poco Si lo hago de vez en diario Comandante muy respetado Y en el gobierno muy poderoso Reconocido por los carteles Como el agente más peligroso No respetaba chicos ni grandes Era el azote de los mañosos Y anda buscando la ley Por traficante de drogas No niego que las trafico Y las mando a California Tengo socios en Tijuana Y hasta en Pines, Arizona Sentado en una hielera Y escuchando a un corrido Le jale un cuerno de chivo Rodeado con mis amigos Con los versos recordaba Todo lo que en vida he sido Se alertó este hijo de la chingada Se pasó y abrincó la raya Está bien que era su gato Pero tu insulto no se lo pasó Con la escuela y con dinero A la moda y bien vestidos Con muy buen vocabulario Y en un carro deportivo No aparentan ser personas Que disfrutan del peligro ¡Gracias! Gracias por ver el video